Oh no, oh no, hey, hey Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando por el mando de prenda Solo compensó las alzas y el impulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Así que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que te cuelgas si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito No más perecerte una derrota Y hacer en tu cuerpo todo mal escrito Quiero preparar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido